No hay ninguno que cuide el camp. Ojalá haya alguien que le agradara el camp como a mí. Oh no, pobre estrés, ninguno trabaja aquí. Es un proyecto donde no podemos conseguir tiernos. Estoy muy mayor. Necesito algo que cuide las nuevas tierras. ¿O no las puedo encontrar? He oído que en el ayuntamiento tienen un servicio de banco de tierras en marcha. Per inscribir o demanar terres es sencillo. Busca el banc de terres en la web elpoble9de26.com o escaneja el código QR amb el teu teléfono. L'entitat gestora s'encarrega de reunir els usuaris segons les seues preferències per informar i facilitar acords. Fomenta l'agricultura a les seues escoles i la formació de nous empreendedors agraris. Han arribat a un acord. Les torres de la persona major ja seran cultivades. Femm Gracias por ver el video